Porriño es el concello del deporte y por este motivo acogerá el próximo domingo el campeonato de España de Enduro BTT, una prueba joven pero con seguidores de experiencia. Se va a celebrar recorriendo tres municipios que serán Mos, Ponte Areas y Porriño y con un número muy importante de participantes y que creemos que va a dar brillo y renombre a nuestro concello. Es la segunda edición, estamos hablando de una especialidad dentro de la bicicleta de montaña muy nueva pero yo opino que es la esencia del mountain bike. Lo que hicimos desde que empezamos a montar en bicicleta, subir la montaña para después bajarla lo más rápido posible o lo más rápido que cada uno puede. Y por eso se ha empezado un poco a profesionalizar esta especialidad y es por ello que estamos ante la segunda edición. La primera se hizo el año pasado en Cataluña y estamos en esta segunda edición. Esto va a ser una fiesta, una fiesta del ciclismo de montaña con esta modalidad entre comillas nueva, la modalidad como antes decía el organizador, muy completa porque tanto es igual para subir como para llanear como para bajar, circuitos con técnica, circuitos de una exigencia física, nivel técnica, circuitos donde aproximadamente serán como bien dijo antes Guillermo unos 40 kilómetros, las cifras son 40 kilómetros, los seis tramos cronometrados, 300 y pico corredores de los cuales la mitad seguramente serán gallegos. A nivel de Galicia somos una potencia en esta modalidad de Enduro con campeones nacionales de la Copa y del circuito de Enduro. Tras el éxito conseguido en la edición pasada en Girona, en esta ocasión llega a Galicia con más seguidores que el año pasado y apadrinada por el ganador del Tour, Oscar Pereiro. Entre los deportistas destacados que se desplazarán hasta Porriño se encuentran nombres de primer nivel. Deportistas destacados que van a participar. Edgar Carballo de Tenerife, campeón de España de la prueba celebrada el año pasado en Cataluña. Jacobo Santana, valenciano, campeón del Open de España. Tony Pérez de Vigo, residente en Ponte Areas, campeón del tercer Open de España. Oscar Pérez de Migrán, segundo en el Open de España. Y luego finalmente decir que el campeón de esta prueba, que se celebra en Porriño, vestirá el mayor de España durante todo el año. Una prueba que es todo un lujo, no solamente por la gente que me acompaña a la mesa, sino por contar con los deportistas que aquí tenemos, no solamente los específicos de esta prueba con Tony y Oscar, sino además tenemos otro Oscar, de auténtico Oscar, tener un lujo para Galicia, un ganador del Tour de Francia, pues sí, tenerlo aquí con nosotros, Oscar, muchísimas gracias, porque además estás no solamente en las pruebas deportivas, sino en todas, y te agradecemos tu presencia y tu dedicación y tu sensibilidad. En total 250 participantes, la mitad de ellos de Galicia y el resto de otras comunidades, todos de edades muy diversas, y es que esto es lo que tiene el Enduro, que no entiende de años. Con una actividad física, actividad física además que se puede celebrar a cualquier edad, en cualquier momento, y yo creo que este campeonato es prueba de ello, no solamente Junior, Elite o 23, sino Master 30, Master 40, Master 50, y no sé si Master 60, con lo cual tenemos confianza y esperanza de que algún día también podremos hacer este deporte fantástico. Desde la Federación Española, pues señalar que el primer año que fue el año pasado se hizo en Cataluña, este año cambiamos de posición, vamos para Galicia, y esperamos en años venideros también, que se vaya haciendo el evento en sitios diferentes de la península, para que esté repartido. De momento, esta segunda edición será en Oporriño, para dar lugar a un nuevo ganador de España de Enduro PTT.